¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aquí en el canal, hoy sábado Y chicos, hoy nos toca el mod de Gohan Super Saiyan God's Sea Y tiene varias partes, o sea, lo subiré en varios vídeos seguidos, ¿vale chicos? Para empezar, quiero deciros que muchas gracias por el apoyo Ayer estaba haciendo directo y se me cortó, con lo cual tuve que parar el streaming Y me fui a jugar, me cabré y me fui a jugar solito Con lo cual chicos, vamos a enseñaros hoy el mod de Gohan Super Saiyan Dios Que es una auténtica pasada Lo vais a ver, a mí me ha gustado Lo he visto, tengo varios Pero el de hoy es una auténtica locura, de verdad También tengo el de Gohan Místico, que os va a gustar Y si este vídeo llega a 300 likes, lo traeré al canal Aquí tenemos a Gohan Super Saiyan God's, chicos Aquí lo tenéis, madre mía, que ganas tengo de que en Super salga esto, ¿eh? Tenemos a Gohan Super Saiyan Dios Con el traje de ermitaño, que es el que vamos a probar hoy Pero luego tenemos el del traje de Piccolo Y luego tenemos el del, pues bueno, pues traje de Saibamara Así con la pulsera esta, esta rara Así que nada chicos, vamos a probar el primero Que creo que debe de ser una auténtica pasada Una auténtica locura, de verdad Yo creo que os va a encantar Y sin más dilación chicos, vamos a empezar a luchar Vamos a buscar un rival, un oponente bastante, bastante inteligente Yo creo que podríamos luchar contra Frost Sí, contra Frost, que hace tiempo que no lucho contra Frost Y creo que puede estar bastante bien ¿Cómo no? Bastante bien Pues sí que sí Y vamos a luchar en la cámara del tiempo hiperbólico Que me apetece, me apetece muchísimo Así que nada chicos, vamos a darle mucha caña Espero que apoyéis el vídeo muchísimo Mirad a Gohan Super Saiyan Dios Es que es una auténtica pasada Es una auténtica pasada Gohan Super Saiyan Dios De verdad, miradlo ahí Miradlo ahí El señor Gohan, aquí está el señor Gohan Este es el que me gusta, mi personaje preferido Frost, vas a sufrir, vas a sufrir el asero de Gohan Super Saiyan Goto Super Saiyan Ultra Mega 10.000 Venga, toma puñetazo Vamos a recargar el ki, vamos a ver las habilidades que tiene Ráfaga de explosión, Hamehameha, choque de meteoros Vale, venga, 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 venga Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Hamehameha, vale El Hamehameha Goto, que no le da Vale, perfecto Frost, no te pongas tonto Luego haremos más combates, ¿vale? Creo que los mods los voy a subir ya haciendo más combates y demás Porque creo que os puede gustar Así que nada, así probamos más a fondo el personaje Porque bueno, pegar una paliza a Frost es bastante sencillo ¡Oh! ¡Oh, si te llego a dar! ¡Oh, si te llego a dar con eso! ¡Oh, si te llego a dar con eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía, si te llego a dar con eso! Vale, eh... Recargamos el ki, ya lo tenemos recargado Vale, tenemos el Super Hamehameha Aún estoy un poco jodido, ¿eh? Aún estoy un poco sidoso Tenemos el Super Hamehameha, pero tranquilos que no vamos a utilizarlo aún Ráfaga de explosión Vale, 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 vale Choque de meteoros El choque de meteoros no está mal tampoco, es una habilidad que no está mal Pero bueno, que ya la conocéis del Dragon Ball Xenoverse Pronto volveré con los maestros, ¿vale? Que los he dejado Pero bueno, es que mirad este Gohan Es que es una auténtica... Es una auténtica pasada este Gohan No sé, o sea... No sé... Me gusta Pega bastante Pega bastante Pega, vamos allá Con el señor Gohan Super Saiyan Dios No hay rival No hay rival No hay oponente No hay oponente para Gohan Super Saiyan Dios Y atención porque voy a hacerle el Hamehameha Ahora cuando me deje Venga, déjame, Frost Venga, hazme esa mierda Muy bien ¡Ahora! Super Hamehameha Ahí va No le he dado No le he dado Y me rompe la resistencia Vale, 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 vale Tranquilidad No creo que vaya a perder el combate Si pierdo el combate ahora es para mirármelo Si pierdo el combate ahora es para mirármelo Aunque creo que no lo voy a perder Venga Vamos a pegar una paliza Y epa Vale He hecho buena, Frost Vale, 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 vale Vamos, vamos Y... Vale No, quiero acabar de manera épica Y no va a poder ser Pues sí De manera épica Con el choque de meteoros Madre mía No, no muere No muere ¿Qué cojones? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo has hecho, Frost? Ahora Ahora sí que muere ¿Qué os parece, chicos, si probamos el mod? Si probamos el mod Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Pues bueno, pues De este gameplay Espero que os haya gustado Me encanta este Gohan Si queréis más en los comentarios Me podéis poner Pues bueno, que queréis El de traje de Piccolo Y el de Cyberman Para que lo traiga al canal Y nada chicos Deciros que muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nosotros como siempre Nos vemos en un nuevo vídeo aquí En el canal Con más Dragon Ball Hasta la próxima chicos Chao, chao